Bonita, este bello instrumento, la luz que no tenga mis ojos. Esto es lo que siente Marina de 28 años al momento de tocar su guitarra. Durante tres meses lleva practicando el arpegio, que le ha ayudado a tener más habilidad en sus dedos. Según los expertos, los músicos ciegos desarrollan mejor nivel auditivo para entonar las melodías. Es una niña talentosa porque tiene un gran espíritu. Ella realmente está bien emocionalmente metida con la guitarra. Entonces eso, más que le gusta cantar, que canta en inglés, entonces también eso le motiva a todos los días a querer estar agarrando la guitarra. Y a pesar que tiene su discapacidad, que para mí no es discapacidad, me ha comentado que la luz de sus ojos va a ser el brillo con su guitarra. Me felicita, está bien. Todos los días te felicitan. Sí, que no está haciendo mal, que lo hago mal, él me dice, no, está mal. ¿Siempre te gusta aprender cada día más? Por ejemplo, Marina también no deja a un lado el canto y confesó que es una gran fanática de la legendaria Selena. Como ella, su profesor fue diagnosticado con retinitis progresiva, que causa una pérdida lenta de visión. Esa enfermedad es degenerativa, entonces a medida que va pasando, va transcorriendo el tiempo, se me va degenerando más. Aquí está, me he enfrascado en un sueño. Y el sueño mío es que realmente llegara, como municipio, llegar a tener un buen grupo de músicos, talentos, niños y niñas. Entonces, eso me hace a mí cada día levantarme y con ese ánimo, con esa fuerza, digamos, dar clase. Acá en la Casa de la Juventud de Mexicano se han logrado descubrir varios talentos artísticos donde una discapacidad es un impedimento para llegar a ser una gran estrella. Con imágenes de Juan Arriaga, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.